Los accidentes de tránsito disminuyeron respecto a 2018. Durante las festividades se reportan 453 percances viales, 30 menos que el año pasado, mientras que la cifra de fallecidos fue de 52 de acuerdo a Protección Civil. Las causas continúan siendo las mismas, distracción al volante e invasión de carril. Tenemos 52 fallecidos. Lamentablemente se mantiene esta estadística en la que los fallecidos son a consecuencia de accidentes de tránsito. Siempre tenemos la mayor causa, la distracción al momento de conducir, el exceso de velocidad, también no respetar las señales de tránsito y la invasión del carril contrario. 484, estamos hablando de casi 30 aproximadamente, accidentes menos, 30 accidentes que ha salvado vidas y ha generado menor cantidad de lesionados, ya que durante la operatividad que se ha tenido el 31 de diciembre y el 1 de enero se han tenido datos positivos en el sentido que han habido menos lesionados con respecto al año pasado. Desde el 24 de diciembre de 2019 hasta las 6 de la mañana del 2 de enero de 2020 se reportan 195 personas que dieron positivo en las pruebas de alco-test. La mayoría de los detenidos son hombres. En total de los 100 han sido 19 que han dado entre 301 y 500 grados de alcohol. Ha habido una disminución con respecto al año pasado, con respecto a las pruebas positivas de alcoholemia, ya que el año pasado se registraron 245. Si lo comparamos con este año, que fueron 195, es una reducción del 20%. Unamente es a 195. Estos 195 son potenciales, futuros accidentes de tránsito. O sea que aquí estamos salvando vidas. 19 que han dado entre 301 y 500 grados de alcohol. Estos fueron de San Salvador, Chirilagua e Ilopango. En las próximas horas todo el sistema de protección civil dará el consolidado de las emergencias que se atendieron durante los últimos días de 2019 y las primeras horas de este año. Con imágenes de Ricardo Tobar, Ingmar Batres, Noticiero Hechos.